Es tiempo de hablar de la cocina más famosa de México y anoche, ¿qué capituló? ¡Qué capituló! La cocina más intensa. Sí. Muy difícil. Y también sorpresiva, ¿eh? Porque llevamos dos semanas con expulsados que no esperábamos. No, efectivamente. Y que no estamos de acuerdo. Y eso hace que esté bueno el programa. Y seguimos con la señorita Laura dando sorpresas, hay que decirlo, cocinando muy bien. Ayer en un especial de Día de Madres y Tatí Cantoral fue la octava eliminada de la noche, pero no fue la única que tuvo complicaciones. Vamos a ver todo lo que sucedió. En MasterChef Celebrity, noche de recuerdos, mucha lágrima y varios platos de mamá mal hechos. A pesar de que la señorita Laura le prometió a su mamá... Te prometo que me voy a portar bien. Obvio, no lo cumplió. Vaya carita de niña envidiosa que puso cuando Raúl Sandoval le ganó el reto. Esa receta, esa machaca me dio para pagar mis estudios en la secundaria y para ayudarle a mi mamá. Sí estoy hablando de ti, Raúl. Te quitas el mandí y sus dos. Paco de Miguel es de los que no sabe hacer dos cosas a la vez. Por andar hablando con el chef Poncho, la licuadora se lució. Sí te das cuenta que se está cortada, ¿no? Que le... Al regrupero le encanta mentir cuando cocina. ¿Por qué los tacos le salieron bien chatitos y eso de ser el más dulce del grupo? ¿Estén veremos? Estoy tratando de hacer los tacos, pero está tratando. Eso sí una verdad clarísimo. Estoy haciendo los tacos dorados como mi jefa los hace. No sé hacer tortilla, no sé hacer guacamole, no sé hacer salsa. Quiero darle un toquecito dulcezón, así como mi carácter, ¿no? Que es muy dulce y muy tierno. ¡Oilo! El que llegó con el pie izquierdo fue Rafa Valderrama. Tan mal cocinó que el chef Herrera le colgó los tenis a su plato. Y por si fuera poco, en el reto de eliminación, santo caos que vivió. ¿Está la temperatura de ese horno o no? Las papas arriba, el pescado volteado, las naranjas, los limones. No, no, bueno, bueno. ¡Ah, ch***! Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Primero, veme los ojos. Ven, 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 ven. Llora. Tienes un minuto para llorar. No, no, no. Sí, sí. A la chef Erka le pareció de muy bajo nivel el reto de eliminación. Ella lista para cortar cabezas. Yo no sé si no están entendiendo que es un reto de eliminación. O sea, se están jugando al pellejo y no se dan cuenta. Están de acuerdo que obviamente sale uno, pero es como para que salieran tres. Harold e Itati hicieron los peores platillos. ¿La razón? Él, saladísimos los frijoles. Y ella se olvidó de la sal. Fue entonces que llegó la lloradera. Digo, la eliminación. Me abandona la cocina de Masterchef Celebrity. Y Itati, tienes que abandonar la cocina de Masterchef. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha sido para mí lo mejor que me ha pasado en Masterchef. Un excelente compañero. Gracias, Itati. Esto es Masterchef. Masterchef Celebrity. Domingos, 8 de la noche, por Azteca 1. Soy Martín Farfán. Seguimos en Venga la Alegría. Ay, no. Siento demasiadas cosas. Un capitulón porque hubo, la verdad es que hubo mucho drama. Mucho. Desde las que se cayeron, la charola entrando al horno, a Paco de Miguel, la licuadora. O sea, ya no sabes ni para dónde voltear. Están pasando cosas en todo momento. Y empezó muy emotivo porque les pusieron la foto de su mamá y ellos tenían que cocinar para hacerle honor a la sazón de su mamá. O sea, los sensibilizaron a tal grado. Y todo el programa fue igual. Entonces, para Itati perder es perder también en el programa. El día que le dedicas la cocina, que no es así, sabemos, pero es lo que siente, por supuesto. Pero en ese momento, ¿qué sientes? Por eso lloraba yo con ella, porque estaba muy sensible. Está buenísima esta temporada. La verdad es que está muy padre. Paco de Miguel quedó también destruido, destruido. Es que eran íntimos. Yo no doy crédito que Rey Grupero siga ahí cuando no sabe hacer tortilla. Tiene intuición. Y aparte, lo dice. Lo dice. No sé hacer esto, esto, esto y esto. Y ahí sigue. Pero le gustó a los chefs lo que hizo ayer. En fin. Y Roxana Najera va para arriba. Todo lo que se hace, lo hace muy bien. Todo lo hace bien. Pues ahí está. Ya lo sabe. Va a estar intenso. Todos los domingos a las 8 de la noche por Azteca 1. No le cambia. Aquí siempre pasan los mejores programas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!